Dios siempre tiene una buena dosis de esperanza. Para devolvernos la alegría y saber la necesidad de descubrir lo nuevo y vivirlo. Bienvenidos todos. Dios siempre tiene una buena dosis. 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 Amén. 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 Le damos gracias por siempre y por todos los siglos. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Y ayúdanos en este segundo día de la novena a la Virgen del Carmen. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Amén. Encomendamos a Arely que está recuperando a Eximar. Encomendamos a Luz Estela y las necesidades que tiene. Decimos todos. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti, yo pegué. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de la Santísima Virgen María. Sé tú la salvación del alma mía y del mundo entero. Amén. Pedimos a Dios por todas las almas olvidadas, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasen los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Pedimos por todas las almas del purgatorio, Dios nuestro que por medio de la muerte de Tu Hijo, has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después del cielo, de la felicidad eterna. Que todo esto te lo pedimos Padre, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos hijos, vamos a escuchar la palabra de Dios. El libro del profeta Ezequiel nos dice, esta raza rebelde sabrá que hoy un profeta en medio de ellos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y ostinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. San Pablo a los Corintios nos dice, me glorío en mis debilidades, para que se manifiesten en mí poder en Cristo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne. Un enviado de Satanás me ha bofeteado para humillarme. Tres veces he pedido al Señor que me libre de esto, pero el Señor me ha respondido. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor. Siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor. Siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor. El Evangelio de San Marcos, todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Escuchemos atentamente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la Santa Cruz. Amén. De nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿Y ese poder para hacer milagros? ¿Qué? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados Pero Jesús le dijo Todos honran a un profeta Menos los de su tierra Sus parientes y los de su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos Imponiéndole las manos Y estaba extrañado de la incredulidad De aquella gente Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Llena los corazones de tus fieles Envía tu espíritu Y todo será creado Y renovarás la paz de la tierra Oh Dios que lesionaste los corazones de los fieles Oh Dios que lesionaste los corazones de los fieles Con la ciencia del Espíritu Santo Con la ciencia del Espíritu Santo Haz que guiados por este mismo Espíritu Haz que guiados por este mismo Espíritu Saboreamos la dulzura del bien Saboreamos la dulzura del bien Poseemos de sus divinos consuelos Poseemos de sus divinos consuelos Por Cristo Señor nuestro Amén Y decimos como estamos en el segundo día de la novena A la Virgen María en su vocación del Carmen Decimos todos Jesucristo Jesucristo Hijo de la Santísima Virgen Hijo de la Santísima Del Carmen Del Carmen Virgen Purísima Virgen Purísima Que diste a luz Que diste a luz Al Salvador del mundo Al Salvador del mundo Ruega por mí Ruega por mí A Dios nuestro Señor A Dios nuestro Señor Hermosa Azucena Hermosa Azucena Más bella que el sol Más bella que el sol Que las flores Que las flores Y todas las maravillas Del mundo Corona de los ángeles Corona de los ángeles De los serafines De los serafines Y de todos los mártires Y de todos los mártires Ayúdame Ayúdame Cuídame Cuídame Fortaléceme Socorreme Socorreme Y favoreceme Fuente de bondad Fuente de bondad De gracia y misericordia De gracia y misericordia Templo y sagrario Templo y sagrario De la Santísima Trinidad De la Santísima Trinidad Muestran milas maravillas De tu preciosísimo Hijo Para que me perdone Y traiga mi alma Verdadera penitencia Y la lleve a su Santísima Gloria Cuando de esta vida salga Amén Jesús Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Libranos de todo mal Libranos de todo mal En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Del Espíritu Santo Vamos a colocarnos hoy Hijo En esa sintonía En esa sintonía De escuchar muy bien La palabra de Dios Pues hoy Pues hoy siento La voz del Señor Tan aguda Quejándose Quejándose En nuestro ambiente De todo lo que está sucediendo Y voy a hacerle Una descripción Más o menos De lo que está sucediendo No debe estar muy bien Jesús Nuestro Señor Con la aprobación De la ley del aborto En Argentina Cuántos niños muertos Ya se habrán producido Hijos No debe estar muy bien El Señor Con la aprobación Del aborto En Irlanda Que era una nación Católica Católica Cuántos niños Irlandeses Ya no habrán matado Hijos No debe estar El Señor Muy contento Con ese deseo De aprobar El aborto Aquí en Venezuela Porque hay unos Que quieren Aprobar el aborto Pero Que contradicción Hay uno Hijos Si alguien Se mete Con la vida De esas personas Que quieren Aprobar el aborto Inmediatamente Llega y dicen Se está violando El derecho humano De la vida Y que estamos Haciendo Violándole El derecho humano A los niños Abortados No estamos Haciendo lo mismo No se está Cometiendo un crimen Horrendo Igual Igualito Y peor Porque ni ese niño No tiene como defender Lo cierto es Que el Señor Debe estar Muy mal Su corazón Está Gravemente Herido Hijos Debe estar Dolido Y especialmente Con todas Estas injusticias Especialmente Con todas Esas cosas Que estamos Viendo Con la gente Que está Padeciendo Con la madre Fue En el Zulia Que no tenía Como darle De comer A su hijo Pues ella Prefirió Abrir un hueco Una Una tumba Y enterrar El niño vivo Hijos Y vamos A explicar De repente Mis jóvenes No saben Cómo La historia Del aborto Entonces Cuando Va a abortar Suceden Unas cosas Como estas Para que usted Presten atención Hijos La colocan En la mesa Quirúrgica Ahí Colocan A la mujer En posesión Donde Como van A practicar El aborto Le meten Unas tijeras Bien largas Por la parte Íntima Y comienzan A cortar De a pedacitos El niño Primero Le cortan Los pies Después Le cortan Los brazos Después Le trituran El cerebro Y eso Si no estuviera Sucediendo A nosotros Sería injusticia O no Sería injusticia Y eso Que se le hacen A los niños Abortados Es injusticia O no Es injusticia Entonces Está bien Que algunas Personas Por falta De responsabilidad En el acto Íntimo Entre hombre Y mujer Aprueben El aborto No está bien Es un crimen Es un Horrendo Asesinato Pues de eso Que nos habla El Señor Le dijo El profeta Ezequiel Hijo Habla de hoy Y el Señor Habla de traición Hijo Y como se Siente usted Y yo Cuando somos Traicionados Hijo Nos sentimos bien O nos sentimos mal Y más Y más cuando Deja esa persona Cercana Que le hemos tenido Cariño Y que nos ha salido Con unas largas Y otras cortas Y por último Termina Clavándonos El puyal Se llama Puñalada Trapera Sin respiración Y a traición Y a traición Por eso se llama Traición A espaldas No No de frente Sino a espaldas Entonces el Señor Se siente Traicionado El Señor Se siente Traicionado De los que Aprobaron El aborto El Señor Se siente Traicionado De los que Dejan Niños Morirse Porque no hay Ningún medicamento Yo recuerdo Ahorita A un monseñor Que usted Lo tuvimos aquí Un monseñor Y recuerdo Bien que A él no se le Consiguió La medicina Y él murió Por falta De esa medicina Y entonces Recuerdo eso Y recuerdo También allí Cuando Monseñor Roa A Monseñor Roa Y recuerdo Muy bien Que también Hoy Mucha gente Está muriendo Porque no tiene No tiene Absolutamente Nada Como Buscar Salvar Su vida Y Dios Nos diría ¿Qué piensan Que yo hice Un teatro Que está creyendo Esta humanidad Del siglo XXI Que lo mío Fue un teatro Pues no Pues no va Va diciendo No Lo mío No fue un teatro Yo supe Lo que era Haber sido Traicionado Por uno De los más Íntimos Y así como Usted Ha sentido Dolor Cuando los Traicionan Y mi dolor Fue profundo Porque era Uno Porque era uno De los que Había elegido Para ser Apóstol ¿Qué está Pensando Esta humanidad Del siglo XXI? Que cuando estuve Frente a Anas Caifás Y que ya Fui interrogado Siendo inocente Porque dije Que era el Mesías Porque dije Que era el Dios Hombre verdadero Porque dije Que era el Salvador Y le estaba Diciendo la verdad Y uno de los soldados Me abofeteó Me abofeteó La cara Y tuve que Preguntarle ¿Por qué me pegas? Si no he hecho nada ¿Por qué se le pegaba Siendo inocente? ¿Qué están creyendo Ustedes? Que eso fue un teatro Nos dice el Señor La burla De De Herodes Que era Un mal Una persona Mala Todo lo que sucedió En Poncio Pilato En el Pretorio Es que nunca He llegado A pensar Todo lo que yo Sufrí Para darle La salvación A ustedes Mi querida humanidad Siendo Dios Siendo Dios Me ofrecí A vivir La pasión En cuerpo Sangre Alma Y divinidad Para salvarte De ese castigo Porque ese castigo Tenías que recibirlo tú No yo O te has portado Muy bien O has actuado Muy bien En la vida ¿Por qué nos dice Eso el Señor? Porque ya no lo dice En su palabra Y muchas veces No le prestamos Atención Digo Hijo de hombre Te envío Al pueblo Rebelde Que se ha Sobrevado Contra mí Ellos son Y sus padres Me han traicionado Hasta el día de hoy También sus hijos Son testarudos Y obstinados Y a ellos Te invito Para que comunique Mi palabra Y ellos Te escuchen O no Porque son una raza Rebelde Sabrán que hay Un profeta En medio de ellos Hoy el Señor Está cansado De tantos pecados Si usted se colocara En la posición Del Señor Deberíamos estar Orando Deberíamos estar Ayunando Deberíamos estar Haciendo sacrificio Deberíamos estar Haciendo penitencia Nos estamos Dejando Robar La salvación Que Cristo Trajo al mundo Hijo Y nos Lo estamos Dejando Robar La salvación De aquel Que si realmente Es verdadero Enemigo Nuestro Se llama El enemigo Él si es Y todos los Seguidores De él Aquí en la tierra Son los que Están robando La salvación Que nos Pertenece Y que nos La dio Jesucristo Nuestro Señor Para que nuestra Alma Alcance Alcance La gracia Como se lo Dijo San Pablo Recibí Dijo Más de Cinco mil Azotes Mi cuerpo Estaba Totalmente Lacerado Le decía Santa Brígida Lacerado Totalmente Mi cuerpo Parecía Un colador Y hay una Prueba Infalible Una prueba Infalible Que es la Sábana De Turín Que está En la Catedral De Turín Y los Científicos Que han Estudiado La Sábana Dicen Que el Hombre Que fue Envuelto Con la Sábana Que era Jesucristo Nuestro Señor Dice No Entendemos Por qué Aguantó Tanto Martirio Porque su Cuerpo Y su Rostro Fue Totalmente Destrozado Dice La La Pregunta Es ¿Cuándo Le iremos A pagar A Dios Todo Ese Todo Ese Gesto De amor Hacia Nosotros Padre ¿Y qué Tenemos Que Ver Nosotros En eso Estamos Untados Lamentablemente Estamos Untados Nos Ensuciaron Nos Cambiaron La Vida Como hace Unos Días Dije Estamos Untados ¿Y qué Podemos Hacer Para Limpiarnos Podemos Hacer Mucho Podemos Hacer Mucho Podemos Mitigar Ese Disgusto Que en este Momento Debe sentir Dios Todopoderoso Reclamándonos A nosotros Con este Actuar De esta Frontera Con este Actuar Del Táchira De Venezuela De Colombia Del mundo Entero Con este Actuar Tan injusto Que está Pasando Y con este Actuar Incluso De personas Que tienen Poder Autoridades Civiles Militares Los que han Actuado Injustamente Claro Que Dios Va a pedir Cuenta De eso Y Escríbalo 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 Con la vara Que midan Serán Medios ¿Y qué Tenemos Que hacer Nosotros El Señor Nos dice Que hacemos Tenemos Que hacer Estas Cuatro Cosas Mucha Oración Pero Mucha Oración No es Un simple Padre Nuestro Una de María Y ya Oré No No Eso Como dijo El refrán No el chistecito Eso ni Para los Truenos Mucha Oración Es Que usted Se pone Horas Completas A orarle A Dios Horas Completas Donde Debe Hacer Muchas Esas Bellas Oraciones Que el Señor Mismo Ha Inspirado Y que Conocemos Incluyendo Hasta Los salmos Divinos Que sean Horas Completas De oración De oración Para decirle Señor Con esta Hora Quiero Reparar Tu corazón Ofendido Amado Jesús El inmaculado Corazón De la Virgen María Porque Lamentablemente A nosotros Nos gusta La ley De la Mantequilla La ley De No Del embudo Lo ancho Para mí Y lo angosto Para los demás Lo angosto Para Cristo Tenemos que hacer Mucha oración Tenemos que hacer Ayuno Algunos Les da miedo El ayuno Tenemos que hacer Ayuno Hijo Hasta esta Situación El Señor Ya no lo Advirtió Hay espíritus Malignos Y cosas Malas Que solamente Se corren Con ayuno Y oración No se corren Con otra cosa No se corren Ni siquiera Con mil Bombas Atómicas Hijo Ahorita Hay una cosa Mala En el mundo El mismo Enemigo Mis queridos Jóvenes Incluso Que me le están Metiendo La ballena Azul Me quiero Morir ¿No? Y quien dijo Que usted Tenía potestad Para quitarse La vida Quítese La vida Así le decían Los muchachos Allá de México Ese que entró Matando A más de uno Quítese La vida Le decían Quítese La vida Y el muchacho Creyéndone En esos Juegos Satánicos De la ballena Azul El Charlie Charlie Eso que llaman Amigos Amigos Que clase De amigo Es eso Que le apayaguan A otro amigo Para que se quite La vida Que le apayaguan A otro amigo Para que se fume La droga Que clase De amigo Que es Amigo De verdad Su mamá Su papá Un buen sacerdote Un buen familiar Ese si es amigo Que sufre con usted Que lucha Que a pesar De que usted Se cae Se levanta Y le dice Echemos pa'lante Si no lo pudo Hacer bien ahora Ya tendrá Que aprender A hacerlo bien Allá mi amigo Que dice pa'l infierno Pues mire Mijos Léanse La historia De los pastorcitos De Fátima Y van a leer Ahí entre el manuscrito De Lucía Que ella vio Como la gente Se quema Viva en el infierno Y el fuego No pasa Usted quiere ir pa'lá Ah bueno Entonces a portarse bien Y a dejarnos De estar creyendo Cosas que no son Especialmente Los niños Allá Eso es Un juego del diablo Nada de jugar A la güija Es un juego del diablo Nada de jugar Al Charlie Charlie Es un juego del diablo Nada de jugar A la ballena azul Es un juego del diablo Nada de jugar De esos juegos Que dicen Quítense la vida Y entonces Bueno ¿Cuándo se la va a quitar? Avíseme No Eso es un juego Del diablo Hijos Y Dios Ya está Bastante Ofendido Con todo lo que Está pasando En el mundo Usted mi querido Fiel y yo Podemos hacer mucho Si nos ponemos A orar De verdad Si nos ponemos A hacer ayuno De verdad Si nos ponemos A hacer sacrificio Penitencia Prohibida aquí La persona Que se burle De las personas Que pagan Sus penitencias Aquí en la iglesia Está prohibido Es pecado mortal Si se llega A borlar De esa persona Si ustedes Y yo Nos proponemos En eso El Señor Va a regalar A muchos Calis De plata Y calis De órbicos El Señor Mismo Nos dice Lo siguiente Porque de repente Alguno Me estará diciendo ¿Y quién Me va a pagar Si yo hago Todo eso? Hoy le tengo Una buena noticia Hijo Jesús Nuestro Señor Te va a pagar Por toda esa oración Por todo ese ayuno Que hagas Por ese sacrificio Por esa penitencia Porque lo dice En su palabra Llegó allá El amigo De Claudia Que Dios Me lo bendiga Y eso que me fallan Los lentes La profesora Carmen Y Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Del Espíritu Santo Él Del Espíritu Santo Él Preguntas El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo